Antes de que veas este video quiero pasar a darte un mensaje bastante importante que es que estos videos ya estaban publicados anteriormente en mi canal pero desafortunadamente por el copyright tuvieron que ser silenciados y pues ahora ya no tienen chiste. Así que por eso los estoy resubiendo pero ahora con los mejores momentos de la trilogía de Sam Raimi recreados en stop motion para que puedas disfrutarlos en la mejor calidad posible. Así que sin nada más que comentarte bro continúa con el video dale like compártelo suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y comenta para que youtube nos comparta muchísimo más y que más gente pueda disfrutar de este contenido. También destaco que este video tiene algunas partes con música cambiada porque el bendito copyright no permitió tener las partes originales así que me van a tener que disculpar por eso sé que esta serie se suponía que era para evitar el copyright pero desafortunadamente no se puede para todo. Sin nada más que comentar continúa el video. ¡Cuidado! ¡Verdad! 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 Desgracia, desgracia, desgracia. Es lo que tú elegiste. Te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue la última telaraña que tejiste, hombre araña! Si no hubiera sido tan egoísta, la muerte de tu amiguita hubiera sido rápida y sin dolor. Pero como me has hecho enfadar, voy a acabar con ella, divirtiéndome lentamente. Mary Jane y yo... Vamos a pasar un buen rato juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jaj! ¡No! 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 Señor Osborn Peter, qué bueno que eres tú Mató a todas esas personas del balcón El Duende Verde lo hizo Yo no tuve nada que ver Ya no dejes que se apodere de mí Te lo suplico, protégeme Pero usted Quiso matar a mi tía May y también a Mary Jane Pero a ti no Yo quise evitarlo Pero no podía hacerlo Yo jamás te haría daño Supe desde un principio Que si algo llegara a pasarme Solo contigo podría gritar Sabía que tú me salvarías Peter Parker Y lo has hecho Se lo agradezco mucho a Dios Dame la mano Cree en mí Como yo creí en ti He sido como un padre Contigo Ahora Tú conmigo Sé como un hijo Yo tengo un padre Se llamaba Ben Parker Buen viaje Hombre araña Peter Que no se entere Harry No se entere Harry amo Enseño Tommy Ya nunca N juan Cae Na Jones Si Lo Lo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Antes de terminar con este video quiero enviarle un saludo a Si quieres ser saludado por favor comenta en este y en los próximos videos tu parte favorita del stop motion o lo que más te gustó de el unboxing y review También agradecer a The Amazing Jair por hacer la miniatura de este video y sin nada más que comentarles amigos nos vemos con Spider-Man 2 Bye